En el área viene para Gómez Menoso, otra vez, mirá que bien ganó, una y dos veces, sacando por izquierda para Olivera que no llega, gana Beltrán por la perrita, la pelota para el rosquiverde, ya tiene el equipo de Barrio Bolívar, allí está con la pilota, Beltrán la termina perdiendo, ganó Maxi, Olivera para Peñarol, sale por izquierda, mira que pelota más linda para eso, picó habilitado, a ver, 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 ahí está, no vale, levantó la bandera, por eso le decía, a ver si está o no habilitado, cuando definía notablemente Matías Arezzo junto al posto izquierdo del arco de Silva, nada valía, Martín. Qué mal que defendió Boston River, qué lenta la reacción del arquero, un arquero tan rápido como él, me sorprendió que no saliera a buscar, anticipar a Arezzo en ese contacto con la pelota. No hubo reacción de ningún tipo, ni defensiva, ni del arquero, para tratar de resolver un problema que era esa pelota para que ataque el espacio, Arezzo después define de manera notable, para mí está bien cobrada, a tiempo real me pareció. Clarito, fue un frente nuestro cuando picó y lo vimos, no digo claramente, tal vez sí estaba adelantado, el bar seguramente chequea, pero fue obse finalmente, levantó bien la banderilla Sopi después que Arezzo convertía. Tiro libre para Boston River, allá la para, ranuda del juego. A la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural, los pollos, frescos y naturales, granje, picó el pollote, un sabor único y natural, probarlo, el pollote. Dale, Leo. Mira cómo entró todita, mientras siguen repasando el barbo, corre a comprar tu preservativo, Brian. Brian, primero sin tu cabeza, 99.69 lo prefiere. Martín. Sí, hay un tema, yo no sé si Gerardo lo está viendo también en nuestro monitor. Ojo porque yo no sé desde dónde arrancar eso a correr, ¿no? La realidad es que nuestra imagen, yo no estoy viendo con un celular, tengo mi duda si está en offside, ¿eh? Quiero ver desde dónde arranca, no vaya a ser que todavía arranque desde su propio campo. Bueno, si arranca en propio campo es el de Peñarol, claramente. Gabi. Veremos, dale, Jera. Coincido con lo que dice Martín, incluso agrego, hay un jugador de Boston River que parece también habilitarlo a Arezzo. Bueno. La imagen no es clara porque está tomada desde atrás, pero desde ese ángulo deja muchas dudas. Oscar. No, son dos discusiones diferentes, ¿no? Si Arezzo arranca de su propio campo no hay nada más para hablar. Si es simplemente porque pasando un poquito la mitad de la cancha hay un jugador que lo empareja y lo puede habilitar, es otra discusión. Pero la otra no, no hay un sistema reglamentario. Si parte de su propio campo se termina, no hay más nada para hablar. Señores, Diego Dunashek chequea junto a Pablo Llarena. Tiran líneas, miran dónde picó Arezzo para determinar si vale o no. La muy buena definición de Arezzo que marcaba el primer gol de la tarde aquí en Las Piedras. 9 minutos con 20 del segundo tiempo. Punto suspensivo. Esperamos por el bar. Cambo apoya a todos los deportes con el laboratorio más moderno de Uruguay. Informate el 144 en Cambo.com. Cambo, ahí estamos para cuidarte. El técnico vos con cambio. Se te va con respuesta para ese camión Mercedes. Sofallwagen. Allá la segura tiene. Allá la 80 años vendiendo el repuesto seguro. 29-02-31-31. Esto ocurría a los 8 minutos más o menos, ¿no? Estamos a 9 y medio. A los 8 convertía a Arezzo. Ya llevamos un minuto con 40 de revisión en cabina bar. Está el juego detenido esperando. ¿Qué dice Dunashek? Para disfrutar en familia. Jugo de Ibarroces. Rico y sano. Sin alcohol. Sin azúcar agregada. A toda la dulzura de uva. 100% natural. Jugo de Ibarroces. Les encanta a todos. Este equipo necesita un cambio de Chevrolet. También cambió de Jaguarón. Acordante. Siempre mejor. El original de la copia. Alza Aguarón. Distribuidor oficial de repuesto. Chevrolet. 29-08-11-36. Bueno, seguimos esperando por el VAR. Seguimos esperando por Dunashek. Que le comunique de arma si vale o no el gol. Si pican su cancha Arezzo, es gol. No se analiza absolutamente más nada. Si no pican su cancha, veremos la posición de Arezzo. Eso es lo que hay que aclararle a la oyente que no está viendo la televisión. A todo esto, 10 y medio del segundo tiempo. Juego detenido. Para que tu mundo no se detenga. Pasá por Luxi. Sociedad Anónima. Tiene todos los problemas para el agroindustria y automotores. Porque con Luxi todo gira bien. Jaguarón 16-65 casi Galicia. Con el respaldo del Grupo Ayala. En Carnelandia te ofrecemos la mejor carne a mejor precio. Carnelandia. En la clásica jena de Mercedesita Guarembó. Consultas al 2-400-4211. Haciendo pedido al 0-92-779-734. Y también en pedido ya. O sea, la realidad es que si están demorando lo que están demorando. Tiene que ser mucho más fina de lo que parecía. Y calculo que no... No sé. Para mí en el celular me pareció como que estaba ya empezando a correr desde su propio campo. Pero llamativa la demora. Seguramente la imagen o la toma no debe ser la mejor como para poder trazar líneas. Pero tenemos procedimientos muy lentos a la hora del trazado. Sí. Y además puede ser muy fina en las dos opciones que estábamos manejando. Primero para marcar dónde estar eso. Si está pasando o no en la mitad de la cancha. Y la va a ver es un tema de interpretación. Atención. Porque los árbitros no van. Salvo que sean un tema de interpretación. Clarito, clarito, Martín. Lo que va a ver de armas es si se picó en campo de Peñarol. Liza y llanamente. Es lo que va a ver. Pero dónde está la interpretación ahí. No, no, no. Pero no va a ver la línea. No, no. Por eso, como no tenemos una buena imagen que nos permita poder afirmarnos. Yo le digo, si el árbitro va, es a mirar algo que tiene que interpretar. Bien. Bien. Allá Kevin Méndez viene del banco a protestar la Sopi. También Darío. El propio Vasco. Creo que es Cardoso también que está en la conversación allí con el primer asistente que levantó la bandera cuando Arezzo convirtió. Yo que decirlo también. Sí. Él vio fuera de juego. Salvo que estén interpretando también algo que pueda haber ocurrido antes en la jugada. Porque digo, desde el punto de vista de la interpretación, yo no sé si acá hay lugar para la interpretación en esta jugada. Eso no es. Ya está. O parte en su campo o no parte Arezzo. Y es un tema matemático. Y después, si parte después de la mitad de la gancha, es si está emparejado o no con el último rival de Boston River. Bueno. Señores, lo que quiero decir es que van 4 minutos con 40 de juego parado. 4 minutos con 40 en este preciso momento. A ver qué dice el juez del partido. Gol, 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 gol. Gol. Peñarol, 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 Arezzo. Gol. De Peñarol, señores, definitivamente. Después de 5 minutos, les gritamos, les cantamos a los oyentes de Peñarol el gol de los carboneros. Arezzo picó. Arezzo, señores, estaba finalmente abritado. Termina marcando la apertura del tanqueador aquí en las piedras. 1 para Peñarol. 0 para Boston River. Bar mediante. Golazo de Cololo. Mucho tiempo para poder repasar si estaba o no en off-site. Es imposible desde acá, sin un monitor, poder afirmarnos y ser tajante con un análisis. Lo que sí, no se puede dudar, es la calidad que tuvo Arezzo. Para primero posicionarse muy bien y después perfilar el cuerpo para definir a pie abierto. Atacó el espacio como nadie. Desde el momento que controló la pelota ya sabía cómo iba a resolver. Contó con la complicidad del movimiento defensivo de Boston River y también del arquero que nunca salió. 5 minutos después, pero sí, 5 minutos después, Peñarol consigue lo que había marcado en la cancha. Con Manolo en mayor criterio, la realidad es que Peñarol había sido más y Arezzo lo pone de manifiesto. Bueno, está ganando Peñarol por 1-0, Arezzo los 8 minutos.